Estamos en el Rotary Club porque se van a hacer algunos anuncios que tienen que ver con actividades para los próximos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por estar siempre. Sí, estamos en actividad, girando la rueda siempre. Mañana los chicos de Interac van a comenzar con el curso para adultos de celulares, del uso de celulares. Así que bueno, han preparado un trabajo fantástico. Así que bueno, ya hay gente inscripta. Así que bueno, eso es como para anunciarles lo de Interac. Y nosotros el sábado estamos aquí con el maestro Pizero porque estamos ahí preparando toda la pixeada. Y bueno, en este ciclo que tenemos de hacer actividades en la sede, en esta oportunidad va a ser para cama ortopédica. Sí, que nos está haciendo falta para el banco ortopédico. Así que bueno, el destino de eso va a ser para cama ortopédica. Así que bueno, acá los dejo con el maestro. Bien. Bueno, Fabio va a tener la responsabilidad de cocinar las pizzas. Sí, es así. Nuevamente vamos a realizar el ciclo de piseadas. Piseadas solidarias que le llamamos porque siempre, cada vez que hacemos un evento de esta naturaleza, parte de lo recaudado es destinado al banco ortopédico. En este caso, como dijo Lilian, nos está haciendo falta camas ortopédicas que son muy costosas. Y las que hay, algunas son muy viejas, están oxidadas. Entonces nos parece demasiado descortés poder entregar una cama de esa naturaleza. Entonces, como son muy costosas, decidimos hacer esta piseada que va a ser el sábado 28 a partir de las 21 horas acá en nuestra sede. El hecho consiste en pizza libre, pero antes vamos a hacer una recepción con empanadas, pizza libre de distintas variedades y después un café con pasteles. Así que tiene un costo de 250 pesos cada uno y vamos a tener un servicio de cantina también. Como otro dato también, vamos a hacer pizzas para personas que son enfermos o tienen celiaquia. O sea, la cantina en realidad va a ser para la bebida, porque la tarjeta lo que no incluye es la bebida. Sí, vamos a tener vino, gaseosa, pero bueno, no está incluido, o sea que es sin bebida, los 250 pesos. ¿Y las tarjetas se pueden comprar de qué manera? Tenemos un teléfono que lo podemos anunciar, 51 65 30, y si no también por la página del Facebook, donde dice Rotary Club Bragado. Repito nuevamente, teléfono 51 65 30, nos puede llamar ahí y nosotros les podemos acercar la tarjeta o coordinamos de qué modo se la hacemos llegar. Bueno, ¿y se ha tenido buena repercusión la venda? Sí, 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 sí. Ya nos quedan pocas tarjetas, nosotros teníamos pensado llegar a 80 personas, pero creo que nos van a desbordar. Sí, ya nos superaron, así que no quedan... Un lugarcito más, vamos. Sí, 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 pero bueno, recontentos porque siempre, otra vez más, la respuesta de la comunidad es excelente, así que gracias, gracias a todos realmente. Y bueno, esos lugarcitos que quedan, acá los estamos esperando, ¿sí? Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchas gracias, chicos.